Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru en Francia hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis me acerco a Dios. Los intentos del gobierno de Obama de atraer a los estadounidenses a una guerra abierta con el régimen de Assad en Siria ha fracasado. Los constantes intentos de George W. Bush y Obama de aumentar las tensiones contra Irán han fracasado. Los estadounidenses mostraban signos de cansancio. Finalmente estaban hartos de las mentiras construidas para que fueran cómplices en las guerras bancarias. Trump era un soplo de aire fresco, por supuesto. Como todos los otros líderes de los globalistas, sus promesas estaban vacías. Avertí que la retórica de Trump podría ser un gran espectáculo. En ese momento los medios de comunicación de izquierdas Bloomberg expusieron abiertamente la idea de que Trump podría absorber y destruir el Tea Party y el movimiento de la libertad y convertirlo en algo mucho más manejable. La pregunta era si el movimiento de la libertad se abriría o no a las ideas de Trump o si se mantendrían escépticos. Al principio no creo que el movimiento haya mantenido su objetividad. Demasiadas personas compraron Trump. A ciega, inmediatamente sobre la base de falsas esperanzas y un deseo de ganar contra los izquierdistas. El culto loco de la izquierda política tampoco ha ayudado mucho en este caso. Cuando Trump comenzó a saturar su gabinete con las élites bancarias y los globalistas para asumir el cargo, sin duda sabía que era un impostor. Las estrechas asociaciones con las criaturas del pantano del establecimiento era algo por lo que había criticado constantemente a Clinton y otros políticos durante la campaña. Pero Trump no era ni mejor ni diferente de Clinton. Él era solo un corredor para las élites. La diferencia singular fue que su retórica fue designada para atraer directamente a los conservadores amantes de la libertad. Eso significa que era solo cuestión de tiempo antes de que Trump rompiera la mayoría de sus promesas de campaña, incluidas sus afirmaciones de que traería de regreso a las tropas estadounidenses a casa. Finalmente, la masacre tuvo que caer, si Trump quería continuar implantando el programa de su maestría. Pero si me esperan mañana tendremos más de qué hablar, mientras estemos atentos y al tanto de todo. ¡Gracias!